Hay que evitar pelear, estoy muy cansado Vamos a jugar la safe Uy, la cantidad de zombies que hay ahí Vamos a matar a estos dos y nos vamos a meter adentro de esta casa La looteamos y ya la aseguramos ¿Qué tanto daño hace esto? Bueno, medio ahí Amiga, te vas a... ¡Morir! Estoy tratando de evitar pelea con el cansancio Y lo que más tengo que hacer es pelear ¿En serio? Acerrar esto Lo revisamos acá Acá no tienen cortinas Mucho más zombies, no sé si están afuera o arriba Vamos a comer, tomar Bueno, estamos arreglando el horario, por lo menos Son las 9, ya está de noche Y el personaje ya está cansadito Los horarios están cool Porque es una cagada cuando te empieza a dar sueño de día, boludo ¿Quién me vio? ¿What the fuck? ¿Cómo me viste vos? ¡Ay, ahí está el del hacha, amigo! Ok Se viene combate, eh Ok, vamos a ir matando a estos Para qué cosa sacamos la katana Ok, el primero ya casi la va, eh Buenísimo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, amigo! Ok, katana contigo De lo que me salvé De lo que me acabo de salvar Ay, estuvo demasiado cerca eso Mapa anotado Opa, ¿este puede tener el mapa de este lugar? March, rid, arma aquí Hacha y herramientas aquí Opa Vamos a llevarlo igualmente porque está anotado Vamos a ir a dejar el hacha ahí Así te llevamos menos peso y nos vamos a explorar La katana me está salvando de apuros Así que me la voy a seguir usando Usando Pila Bien Vamos a ir Sí, nos queda otra que explorar Ver si podemos encontrar en el estacionamiento Hoy había una camioneta Quizás podría sacarle algo de combustible Si tiene ¿Tiene combustible? No tiene combustible Pero déjame ver si tiene llaves No tiene llaves Tiene algo atrás Tiene gasolina vacío Ok Me tendría que saber dónde carajo estoy, boludo Nunca supe dónde estoy Porque pensé que estaba en Riverside Pero no estoy Ay Voy a sacar las medias Me puse las medias Y ahora me está dando calor Eso me va a joder la santa El cargador lleno de balas Y más balas acá Vamos a llevarnos todo Vamos a sacar el combustible Porque estamos pesadísimos Holy shit ¿Veo que no moriste? No, estamos Estamos Ay, el poco combustible Que de mía Estamos vivos todavía No sé por cuánto tiempo Pero estamos vivos Hay un parque ahí Vamos a ir para acá A ver qué hay Estoy con peso La mochila está full, boludo La puta madre, boludo No puedo caminar un rato sin Trata de rodear a ver No puedo perderme tampoco Dónde está la camioneta Imaginate que haya un bidón Con gasolina en este En este Garage Me muero ¿Pegamento me sirve? ¿Para reparación? No, no hay nada Fuck Ok No puedo Llamar la atención de muchos Y que Tener que pelear mucho Porque Estoy con sobrepeso Me voy a cansar rápido Se viene la noche Voy a ver poco Me va a dar sueño Y todo eso Me va a llevar a la muerte Uy, amigo Ya me perdí No puedo ser tan boludo Acá son mis muertos No me vio No sé si es en esta calle De acá O esta calle de abajo No, acá hay zombies Es para acá creo Vamos a matarlo dentro de la casa Este Vamos a matarlo Así no me queda molestando En la vuelta de noche Vamos a lavar la ropa Se voy a dejar abierto Así se ve algo acá El baño creo que es acá Voy a dejar esto Ok, dormimos En la mañana dejamos estas cosas En el vehículo Y yo creo que voy a tratar de Vamos a poner el combustible Y ver cuánto llena Del combustible Bien, vamos a dejar Estas cosas pesadas Acá atrás El ramen Que hay que prepararlo Después tenemos que llegar A la camioneta Y pasar todo este loot Para la camioneta Perfecto Vamos a poner el combustible A ver cuánto da Apaga la alarma Creo que la apague ya A ver cuánto dio Oh no Tiene para dar Tres vueltas O sea, mi idea es Salir de acá E ir a la camioneta Pero el problema Es que no va a ser Ir y estacionar La cantidad de zombies Que me van a seguir Y seguramente Me van a querer seguir Hasta la camioneta Voy a tener que ir Dar otra vuelta Para despistarlo Y ahí es cuando Me quedo sin combustible En el medio De una horda de zombies Ya conseguimos Las hachas Que era lo importante Para poder Seguir fabricando Cosas en la base La idea era Parar en los comercios Eso para agarrar comida El problema es que No sé dónde están Y si lo voy a recorrer A pie Me voy a demorar una banda Voy a pasar más trabajo Que otra cosa Vamos a gastar más comida Entonces si tengo Combustible en el vehículo Pum Nos damos una vuelta Vemos dónde está El punto de interés Paramos lejos Y vamos a pie Pero es imposible Acabo de llamar Todo lo que he hecho Al pedo No Como el de re No Espero que no me haya mordido Please Estoy sangrando Ay no Ok 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 No me mordió No me mordió Uy 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 Que me estoy cansando Hay que meternos Dentro de una casa Y desinfectarnos No me llegó a morder Pero tengo una probabilidad Todavía de infectarme Esta es la posibilidad Todavía Mira que bien Mira que bien Es hermoso este juego No podíamos entrar No podíamos entrar No Me voy No se están yendo A la casa Hay que Ok Ok por acá Por acá Por acá Por acá Y me meto entre los árboles Pero que pelotudo que soy Voy a tratar de dejar de sprintar Sprintar solo cuando necesite Nomás Ya necesito sprintar Porque Espero que no se me infecte esto Boludo Que casa de mierda Amigo Ok Solo cuando necesite Se me va a ensuciar el vendaje En cualquier momento Solo cuando necesite El problema de meterme acá Es que me van a venir De este lado Y me van a terminar agarrando Entre los árboles Y ahí si es F Creo que No falta ninguno ¿No? Mira Ay Vienen de acá todavía Boludo Vamos a tratar de perderlos acá Creo que la calle Es por la de arriba La que está el vehículo O es esta Necesito ¿Cuántos vienen? Me vienen unos cuantos todavía Pasé la casa al vehículo ya Pasa que quiero perderlos Antes de De ir a la casa Tengo el vendaje sucio Fue una pierna Boludo Que me Por favor Me tengo que desinfectar Déjenme en paz Creo que Como Es en una pierna Y no es en la parte de arriba Del torso Tengo que parar de caminar Para sacarme el vendaje Así que sí o sí Hay que Liberarse de ellos Pero sí Muriendo y aprendiendo No es printar al pedo Cuando no necesito Ay no Está lleno ahí Ok No me ven entrar No me ven entrar No Ok Cambiaron el vendaje Está infectado Desinfectar con toallitas Bien Y Venda Venda Tenemos hemorragia Tengo que lavar las vendas Y dejar todas limpias Tengo agua todavía acá Sí Limpiar venda Perfecto Ok Creo que vamos a pasar la noche acá Porque son las 9 Tengo solo un zombie Jodiéndome Creo que los otros No me vieron Vamos a hacer esto Vamos a cerrar las cortinas Podría lavar la ropa también Ah Me tengo que lavar el cuerpo Si no se me va a terminar Infectando la herida Boludo One second Ahí está La ventana está abierta Vamos a lavarnos Lavarnos Que no se me vaya a infectar Bueno No creo que vaya a romper La pared Digo La puerta ese ¿No? Cuarto Lo bueno que estas casas Tienen doble piso Entonces las partes de arriba Son muy seguras Boludo Bueno no muy seguras Pero digo Son más seguras Que dormir abajo Ay amigo Pero que mala suerte Entrar justo a una maldita casa Que tiene alarma Boludo Con la cantidad de casas que hay Si tenemos dolor severo No nos deja dormir No podemos dormir Por el dolor Tengo analgésicos creo Igualmente Si Lleviamos el dolor Con eso y dormimos Tranqui Estamos como atrapados En esta ciudad Porque no puedo salir Por el combustible Boludo O sea en realidad Puedo ir a la camioneta E irme a la mierda Enseguida Me podré quedar sin combustible Lejos de acá Pero tampoco quiero eso Daje sucio Que no se haya infectado Bien Buenísimo No tenemos hemorragia Y no tenemos infección Me queda la mitad De las toallitas Con alcohol Ok Not bad Not bad Tengo más en la camioneta Si Las mañanas Ahora son re frías Boludo Hace Cuando arrancamos la partida No El frío Nunca Nunca nos jodía Estamos entrando en otoño Bueno En realidad hace como un mes Que estamos en otoño ¿Sabes que tengo ganas De agarrar el vehículo Y dar una recorrida rápida A la zona? Ok Bueno Vamos a rezar Dios La cantidad de zombies Que hay en el suelo Ok Vamos a agarrar para este lado No voy a ir para el mismo lado Donde estaban El lugar donde estaban todos Es que mira la cantidad que hay Acá Apagamos Ok Acá hay más vehículos Creo que nos llamamos La atención de muchos Eso es bueno Hay que irlos matando A poquito Vamos a matar a este Ok Bien No viene nadie atrás Algunos de estos vehículos Tienen que tener combustible No seas malo Dale Pero todo Ok Combustible Fuck Combustible Fuck Bullshit Parece una película de terrores Bien Vamos a seguir caminando por ahí A ver si conseguimos algún Ah Vamos a retroceder un poquito Este vehículo A ver si tiene combustible Decime que sí No Quiero mucho saber Donde estoy ¿Eh? Que parte del mapa estoy O no El dope Ok Tengo para comer acá Tapa para tarro Ahora si yo quiero poner un alimento en conserva con vinagre Esta tapa me va a servir ¿Dónde mierda estoy, boludo? Tan lejos no me pude haber ido Y acá en... Esto es Riverside, ¿no? Acá no puedo estar O si estoy acá Ok ¿Para qué hay de interesante acá? Uy es enorme esto, boludo Gasolinera ¿Dónde hay una gasolinera? Tiene que haber una gasolinera, ¿no? En una fucking ciudad esta ¿Hay gasolinera derecha abajo? Ah, acá tenés razón Vamos a hacer esto Vamos a agarrar el vehículo Nos vamos directo a la camioneta Tenemos que agarrar de acá Nosotros estamos parados por acá Esta calle la agarramos todo hacia el fondo Y cuando lleguemos al camino de tierra Hay que seguir hacia adentro Y si no me equivoco La camioneta está para este lado Bueno Que sea lo que Jesús quiera Y que me dé el combustible Principalmente eso Ok, ahora Esto hay que seguirlo todo para allá Salgan Esto le estoy dando mandonga igualmente Porque no No me importa este vehículo Igualmente está bueno Está bueno porque Oh, y esto Los zombies estaban por la alarma de la casa, boludo Holy shit Imaginate que me quede sin combustible acá Ay, los FPS Ok, el camino de tierra Hay que seguirlo Vamos, vos podés, vos podés Salgan Dale, que me voy a quedar sin combustible, boludo No What the fuck Que estoy trancado Amigo, ¿por qué hay tantos zombies acá? Ok, el río, el río, el río, el río Para este lado que hay menos zombies Me quedo sin combustible, eh Ok, río Camioneta Tiene que estar para este lado Si no me equivoco Ahora espero que no me sigan Ok, se quedaron ahí Ok, este vehículo está muy usable, eh Vamos a pasar las cosas del balijero al carro Ok, este es el maletero Y este es el remolgue Esto se va todo ¡Pum! Para acá Uff, ahora Pasamos el combustible del auto a la camioneta Para dejarlo con un poquito más Y nos vamos por la misma carretera hacia abajo Y en la gasolinera a rezar para encontrar algo de combustible De última es agarrar un generador Y prenderlo al lado de la gasolinera Para darle energía Y así usar los surtidores Sacar combustible de la camioneta para el generador Prenderlo Usar los bidones que tengo en el carro para llenarlos Y después ponerlos Surtir toda la camioneta ¡Ah! El parabrisas A ver si le puedo colocar el parabrisas Necesito mecánica intermedia y destornillador Posibilidad de daño 80% Posibilidad de éxito 20% Lo podemos hacer mierda al colocarlo Pero bueno Prefiero poner un parabrisas en mal estado Que andar sin parabrisas Está el 100% Lo bueno que tenemos un par de intentos 92% Perdió 8% de salud No sé si al ir fallando Leveleamos mecánica Fallido 62% Lo estamos haciendo mierda Lo bueno que también vamos leveleando ¿Qué nivel requiere? Nivel 5 ¡Oh! Nice Ok, 62% del parabrisas Perfecto Leveleamos a 36 La mecánica Let's go No tenemos capó Y la puerta trasera está hecha mierda El maletero está en 14% Por eso tiene tan poca capacidad No pasa nada Ok, vamos a lavarnos en el río Y vamos a ir a la gasolinera Pescar Toda la ropa Ok, cool Ok, ir hacia el sur Y cuando encontremos la autopista Agarrar hacia la derecha Uy, amigo Está lleno Uy, son demasiado Oh, guay Menos mal que dejé la camioneta prendida Hay que correr como un hijo de puta, eh No, la camioneta está prendida ¿Por qué la dejé prendida? Ey Vengan Claro que me quedan los zombies en la vuelta de la camioneta, boludo No, 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 no justice